Bien, nos vamos a Estados Unidos, esta vez para hablar de la mega lotería, se llama Mega Millions, que se juega en 45 estados de allí, de Estados Unidos. Présteme atención porque ya va en 1100 millones, el premio mayor, el último premio mayor que se ganó fue el 15 de abril y fue de 20 millones de dólares, ahora se ha venido acumulando y ya está en 1100 millones. En la historia del Mega Millions se ha ganado dos millones mayores por uno, un total de un mil millones. Esto fue en enero de 2021. Los ganadores pueden optar por recibir un pago único o recibir 30 pagos anuales. Todos los premios están sujetos a impuestos, pero eso no impide que nadie compre su boleto y pruebe la suerte. ¿Cuál modalidad debería llevarse uno? ¿Los 30 pagos anuales o el premio completo de una vez? ¡Gracias!